Dos intensas rondas han puesto el punto y final al Campeonato Abierto de Madrid Masculino. Durante 36 hoyos, los 49 supervivientes al corte se han enfrentado en el Centro Nacional de Golf en una agotadora jornada dominical. Tras el retraso en las salidas al que obligó la niebla que se instaló a primera hora en el campo federativo, el comité de la prueba se vio obligado a cambiar los planes y a dar la salida a tiro para poder completar las dos rondas previstas para hoy. Precisamente era el grupo que salía por el TIC del 1 el que concentraba toda la atención. Galeano y Leandro, primero y segundo en la clasificación, partían emparejados y como claros favoritos. Y a pesar de que en algún momento Santiago Vega de Seohane tomó el mando del torneo, ninguno de los dos defraudó provocando un playoff que Mario Galeano resolvió en el hoyo 16, el primero del desempate. Bueno Mario, enhorabuena, campeonato abierto de Madrid, campeonato absoluto. Después de cuatro jornadas duras, partías como favorito, al final parecía que se te escapaba del torneo y el proyecto ha sido capaz de recuperarlo. Bueno, sí, la verdad es que partiendo como de favoritos tienen un poco más de presión, pero bueno, hoy por la mañana ha sido un día bastante duro, pero por la tarde he sabido aprender de por la mañana y he intentado luchar lo más que he podido. Y gracias a Dios he tenido suerte en dos pares cinco que he hecho Eagle y gracias a eso pues me he puesto empatado con Leandro y luego en el playoff pues él ha tirado al agua y ya a mí se me ha puesto un poco más fácil y me lleva la victoria. Mario, todo el mundo esperaba desde el principio que te pusieses al frente de la clasificación, el primer día estás tercero. Yo no sé si esto forma parte de la estrategia o juega su día. No, 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 yo intento jugar lo mejor que puedo y luego ya veremos la clasificación. No intento quedar en ningún puesto. Bueno, los tres días con Carlos Leandro, un rival duro, aunque lo conoces muy bien, pero me imagino que es un tipo duro de rueda, ¿no? Sí, sí, nos conocemos muy bien. Yo sabía que Leandro iba a jugar sin presión porque él sabía que yo era superior y eso jugaba mucho a su favor porque no tenía ninguna presión por ganar. Y entonces yo sabía que si no estaba un poco nervioso pues me iba a dar mucha guerra y me lo ha dado. Muy bien, te llevas muchos títulos a tus espaldas. Yo no sé si este abierto de Madrid tiene un significado especial. Sí, sí, la verdad que tiene un significado especial porque por hoy, más que por otro día, por hoy porque ha sido un día muy duro. Por la mañana no me salía nada y por la tarde tampoco, pero gracias a la lucha pues he dado un par de golpes buenos y he tenido un poco de suerte. Así que sí lo considero una victoria muy especial para mí. ¿Cómo se lleva esto de jugar jornada maratoniana los domingos? Hombre, es un poco duro. No estamos acostumbrados a jugar 36 hoyos y más que con la níbula de esta mañana pues se nos ha complicado un poco y hemos tenido que jugar los 36 hoyos seguidos. Ha sido un poco duro, pero bueno, gracias a la preparación física que tenemos en la Blume pues he conseguido aguantar y ese ha sido un punto clave en el día de hoy. ¿Tiene que ser el golcadrido? Bueno, ya se lo he dicho en la rueda de la prensa, en la ceremonia, pero sí, no, quería agradecerle un montón porque ha estado ahí ayudándome muchísimo. Yo sabía que era duro para ella viéndome a mí derrotado y bueno, solo quiero agradecerle todo lo que hace por mí día tras día y nada, y eso, y felicitarla también a ella porque es parte también suya la victoria. Por su parte, el mejor madrileño fue Santiago Vega de Seohane, que repitió el triunfo que lograra hace un par de años en Golf Santander. Después de completar la primera de las dos rondas dominicales con 66 golpes, Santiago ponía en un brete tanto a Galeano como a Leandro. Sin embargo, la segunda ronda de hoy hacía mella en el madrileño, a quien el cansancio le llevó a completar la cuarta ronda con 74 golpes, uno menos que el ganador del abierto. Bueno, Santi, muchas felicidades, un campeonato de Madrid verdaderamente disputado este, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido sobre todo disputado porque hemos estado todo el rato en un vaivén de uno y dos golpes. Esta mañana me había escapado yo porque he hecho menos seis y me había colocado con menos, a ver, menos seis me había colocado menos trece. Y bueno, a partir de ahí me ha entrado un poco la pajarita con el calor y tal, ya eran muchos hoyos. Y me he venido, bueno, no he metido más pads y, bueno, al final he aguantado la vuelta. Bueno, es que esta modalidad de 36 hoyos el último día pasa factura, ¿no? Porque has estado jugando muy bien los dos días anteriores, venías de atrás aguantando muy bien el tipo y al final, pues quizá lo que tú dices, el cansancio, ¿no? Sí, yo creo que a mí me ha jugado mala pasada el cansancio. Y luego también puede ser que he estado pendiente de los demás resultados en vez de ir más a mi juego. Tengo que aprender un poquito más de eso. ¿Habéis estado presionado con los hortos que llevabas delante, no? Sí, a partir del hoyo catorce no sentía las piernas, vamos, iba flotando. Oye, quizá un poco, no sé si la clave, pero quizá a causa de este golpe que te ha faltado al final ha sido los grines, ¿no? No has dejado ninguna tampoco demasiado cerca, te han costado muy largos todos. Sí, sí, el pad más corto que he tirado en los últimos diez hoyos igual era de cuatro metros. Y bueno, pues ayer entraron, hoy por la mañana han entrado y esta tarde pues no han entrado. Oye, en el 18 estabas obligado a hacer birdie para salir a playoff, al final te has quedado un poco ahí en el aire. ¿Tenías claro que era necesario ese birdie o no? Bueno, yo cuando estaba en el TIS sabía que tenía que hacer birdie, entonces le iba a pegar desde el título lo fuerte que podía, me he dejado un golpe de 80 metros a la bandera y bueno, no ha sido mal el golpe. La he dejado, otra vez no la he dejado muy cerca, pero la he dejado cuatro metros y medio y caía más o menos un palmo por la derecha y la quería meter tanto que le da un poco fuerte y se me ha ido por arriba. Bueno, más allá de esos pequeños errores, al final campeón de Madrid, ¿qué significa para ti este título? Pues la verdad es que me hace mucha ilusión porque además hace tres años en la ciudad financiera de Santander lo gané y desde hace tres años no lo ganaba, entonces me ha hecho mucha ilusión volver a ganarlo. Bueno, esperemos que el 2015 sea la rivalera, ¿no? Eso, a ver si el 2015 gano el torneo entero. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. La mejor tarjeta del día, 67 golpes, la presentó el vizcaíno Xavier Gorospe, que se hizo acreedor del trofeo Handicap.